Mi cantar se vuelve gitanos cuando es para ti Mi cantar y hecho de fantasía Mi cantar flor de melancolía Que yo te he visto La nada, la nola, la cantada y el copla preciosa No tengo otra cosa que darte un ramo de rosa De rosa, de alegre y grana, cubierta de flores Y beso tu boca de grana, grosa de grana Amor es granada, tierra ensangrantada De tarde y de toros Mujer que conserva el embudo de los ojos maros De rosa, de suave, fragantía Que le dieron marco a la vida y morena Granada Granada Tu tierra Es la llana del infame ¡Dale! 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 ¡Dale!